activo 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 la gente mía mi gente el gander lo hace de nuevo el jefe de jefe el tema más pegado ahora mismo en tiktok por encima de los pobres y los ricos el que tiene el alfa con los muchachos estoy pasando rola pero que trucho estoy estoy pasando rola pero que trucho estoy pasando rola pero que trucho estoy eso está viral 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 sedeño mi gente ese tema una epidemia en el tiktok a lo que el alfa lf es un tipo muy inteligente porque pobres y ricos tiene la calle el bajo mundo tú me entiendes esto pasa de rola pero que trucho estoy todavía no ha tocado el bajo mundo de que de que que los tigueras pechado pero el internet sí tú me entiendes el internet sí pero ese de que todo el pasado de rola pero que trucho esto y pobres y ricos como dice si tengo que traficar la trafico eso no va a llegar de que que al otro nivel de que al otro lado el charco se puede eso está lo más pegado que hay pero no va a cruzar el charco me entiende ahora sabe dónde es que él aplica porque el mejor de todos los tiempos y el mejor de todos los urbanos porque le tira un tema con prín roo y le doy 20.000 y se pone contenta le doy 20.000 y se pone contenta tu bipolaridad ese coro de prín roo ya lo que va a hacer que esa canción llegue internacional los premios la 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 compañía que si son y que si esto entiende louis ni que no sabe del negocio y los otros hedionditos y que muy mal por el alfa tirando temas arriba de temas usted no sabe qué es la estrategia del del alfa igual de roche que te tiran un tema para la radio un tema para la disco un tema para la calle y te tiran uno de otros temas en dos o tres semanas pero no es que están apagando al otro es que le están dando contenido a más gente entonces no sabe que hay gente que no va a escuchar los pobres y los ricos por par de cositas que dice y aquí quiere que le van a dar para allá igual que todo el paseo de rola pero que trucho esto hay gente que va a escuchar ese no va a escuchar paulo y rico igual que 20.000 con prín roo hay gente que hay que darle variedad al público y el público vale lo que quiera por eso que yo te digo que nadie apaga a nadie la gente si te puede meter el pie y te puede hacer daño pero cuando tú estás puesto para la vuelta y para el trabajo y tú metes mano y tú eres duro y quién te va a bloquear y quién me gente va un ejemplo a ponerle un stop a pobre rico quien le pone un stop a un proyecto donde esté prince royce es lo que te estoy diciendo el gante el jefe de jefe tiene al juego agarrar por la mano así de no bulto ni cotorra ni paquete este 23 de febrero vamos para premio lo nuestro y si el mío no rompe a otro nivel me lo voy a comer vivo el alfa ya tiene que olvidarse de que que porque él se vista bien y porque él tiene toda la prenda del mundo él dice que él es el más duro del mundo no usted tiene que subir a tarima y perform usted tiene que hacer un performance usted tiene que 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 coño que que baila usted tiene que 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 hace acrobacia el alfa no tiene esa conexión en tarima y tú exponerte en premio lo nuestro y no dar lo mejor de ti entonces está mal por eso que yo estoy haciendo un par de llamados antes para que el mensaje le llegue para que el mensaje le llegue alfa te estamos observando no queremos un show me dio que me dio que más diga que diga que subí a tarima y canté y ya no más bro del haga algo haga alguna una dominicanidad a alguna latinidad a algún latino haga algo mucho más de coco mucha más de plátano no sé el micrófono que sea un plátano no sé bro del pero ingéniatela ya eso ya yo no soy el que se lo va a ingeniar yo estoy dando la idea yo no soy tu manager yo no soy tu organizador nada eso yo lo que soy un dominicano me entiendes un patriota si no digo un dominicano más vean dominicanos lo que son un trozo de cero a la izquierda te estoy hablando es indema sin malicia con visión para que este año nada más se hable el alfa rompió y el año que viene se interesa en más no es de que diga que hay que ponerlo ahí porque el alfa el rey del limbo no manito que te pongan ahí porque tú de verdad representa después tú de verdad rompe no yo estoy cansado de escuchar ya de que tú estás ahí porque tú eres el número uno del limbo me entiendes no cuando dar y yankee rompía no se hablaba de que dar y yankee cantó bien de que dar y yankee se puso la ropa bien dar y yankee salen un ferrari volando y si tú tienes una buena una buena exclusiva una buena estrovagante muy bien exótico bien de mucho chisme mucho lleva y trae olvídate de eso tú me entiendes o cuando tú hagas pueblo y los ricos saca roche rd en un holograma porque estamos claros que roche todavía no puede pasar del norte pero él va a pisar con fe me entiendes va a pisar así que saca de roche rd en un holograma cuando tú cante con los pobres y los ricos tú me entiendes brother no puede darle al público más de lo mismo no puede darle al público más de lo mismo yo y se ha hecho el alfa el alfa 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 el guito ahí para el desayuno para que ajunte a lo que él quiera la mayoría de veces se entiende como mi gente esto que está aquí mira para que yo no sé muchachos ya voy a hacer el vídeo yo elegí un ganador yo elegí un ganador para entregarle esto porque una persona que está aquí en new york y lo aceptó pero escucha luego que lo aceptó dijo que no quería el perfume ni el desodorante que quería dinero tú sabes quién tú eres brother tú seguro lo va a ver el vídeo yo no te respondí de otra manera para no hacerte sentir mal pero estaba muy mal por ti my brother porque si usted ya aceptó el premio usted sabe que el premio era este nosotros damos dinero también pero el premio en esta ocasión es esto porque esto vale mucho dinero brother yo pagué 130 dólares por este paquete más brother es que tú no sabes pero como ya tú dijiste que tú no quería esto después que aceptaste el premio y quieres dinero no vas a ganar ni esto ni el dinero y tú me excusa me entiende si después de esto ya tú no quieres seguirme ya se te entiende hermano porque yo no me muevo a la izquierda esto fue lo que yo dije que yo iba a dar para el ganador número 7 y esto es lo que hay luego para el ganador número 8 si tú quieres participar entonces tú participas pero lo que hay para el 7 es esto my brother yo me sentí tan mal cuando tú me dijiste eso que yo no te dije algo raro para atrás pero me sentí muy mal porque esto yo lo hago con amor para esto yo se lo doy a un amigo mío o se lo doy a mi papá o se lo doy a un primo o se lo doy a alguien cercano pero yo se lo quiero dar a un seguidor porque como ustedes me apoyan yo también quiero darle amor a ustedes pero así no tú me entiendes así no ahora si tú me dices desde el principio trepa yo estoy participando por un par de pesos porque todo el mundo aquí necesita dinero yo necesito dinero también todo el mundo necesita dinero por más que usted tenga entonces yo digo coño esto y esto pero usted dijo si mire yo y después me tira de que con una atmósfera una nebula rarísima la gente no es así papá la gente no es así yo sé que cada quien tiene necesidad ¿me entiendes? pero se ve al hábito mejor que usted coja su vuelta y tú lo vendes para adelante este perfume cualquiera te da con esto más de lo que quizás yo te iba a dar en dinero ¿me entiendes? porque esto tiene un valor esto tiene un precio esto yo no mira lo voy a abrir hasta duro está mira eso ni una vez yo lo he usado porque es que yo tengo el mío que este si yo lo uso todavía le queda un poquito para ver que a los pocos que uso eso entonces este yo lo uso uno y ya ni una eso no se ha usado mi gente para nada mira eso no besito no besito no besito esto ni mucho menos déjame ver si cómo se abre ni sé cómo se abre pero alguien de New York bro Manhattan Brooklyn Queens que sea New York que nos podemos juntar yo se lo llevo usted viene activo no me divar en la vuelta que esto yo lo hago con mucho amor no me diga que sí yo quiero eso y después como ya me elegiste a mi de ganador ahora dame dinero pero mi gente recuérdate que yo una ni soy un banco dos ni soy palomo entonces vamos a ayudarlo uno al otro pero no a usar ventaja con uno al otro ustedes saben ya pop off suscríbete dale me gusta y comenta deja tu comentario te va a hacer